Música Un saludo, buenas tardes. Arranca el curso escolar para infantil y primaria. El Ayuntamiento de Almería ha invertido 350.000 euros en el mantenimiento y la mejora de los 45 centros docentes de la capital almeriense. Esta mañana el alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado este colegio donde todavía se lleva a cabo trabajos de pintura y eliminación de barreras arquitectónicas, el Colegio Goya, en un proyecto integral específico de este centro. Aquí el primer edil ha anunciado que para este curso el consistorio espera estrenar una APP para dar respuesta a necesidades de los colegios de una manera inmediata. Muchas de las reuniones que se mantienen, tanto desde el área de servicios municipales como del área de educación, con cada uno de los centros, en foros también en los que están todos los directores. Y de cara a seguir mejorando esa relación vamos a poner en marcha, se está trabajando desde el área de servicios municipales en una APP digital para que todas las incidencias que puedan suceder sean comunicadas rápidamente al Ayuntamiento y las diferentes empresas que trabajan en el mantenimiento de estos centros puedan actuar con rapidez. Hoy la provincia de Almería se ha despertado este viernes sumida en el dolor por la muerte de Carlos Martínez Aro, de 44 años de edad, bombero forestal de roquetas de mar, que falleció en la pasada noche cuando libraba una batalla contra el fuego en la sierra de la provincia de Málaga. A mediodía de hoy, como ven, las imágenes se han guardado un minuto de silencio en la localidad de Alhama de Almería, donde tiene su base el retén del Infoca en el que estaba escrito Carlos Martínez Aro. Al acto han acudido la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, junto a la delegada de Agricultura, Aranza Zú Martín, y la delegada de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín. Aplausos Eso sí, a partir de ahí tendrá que empezar un periodo de pruebas que durará otros meses más. No obstante, la secretaria de Estado ha querido explicar el compromiso del Gobierno con la provincia de Almería. Mantengo el 26 porque ese es el programa que tenemos absolutamente ajustado, tengo que decirlo, absolutamente ajustado, pero es un programa viable. Por lo tanto, vamos a ver que no ocurra ninguna incidencia de calado y si no se la comunicaríamos, pero es el 26, el plazo que manejamos. Arranca el curso escolar para infantil y primaria. El Ayuntamiento de Almería ha invertido 350.000 euros en el mantenimiento y la mejora de los 45 centros docentes de la capital almeriense. Esta mañana el alcalde de la ciudad de Almería, Ramón Fernández Pacheco, ha visitado el Colegio Goya, donde todavía se llevan a cabo, y como ven en las imágenes, trabajos de pintura y eliminación de barreras arquitectónicas en un proyecto integral específico de este propio centro. Aquí el primer edil ha anunciado que para este curso el consistorio almeriense estrenará un app, una aplicación de móvil, para dar respuesta a necesidades de los colegios de una manera inmediata. Encuentren cercanía, encuentren celeridad, prontitud a la hora de atender sus diferentes necesidades. Son muchas las reuniones que se mantienen, tanto desde el área de servicios municipales como del área de educación, con cada uno de los centros, en foros también en los que están todos los directores. Y de cara a seguir mejorando esa relación, vamos a poner en marcha, se está trabajando desde el área de servicios municipales, en una app digital, para que todas las incidencias que puedan suceder sean comunicadas rápidamente al ayuntamiento y las diferentes empresas que trabajan en el mantenimiento de estos centros puedan actuar con rapidez. Por otro lado, y desde la propia dirección del centro del Goya, aseguraban tener ya experiencia ante posibles casos de COVID en las aulas. Afirman estar preparados ante este nuevo curso y por ello apuestan ya por la presencialidad de todos los alumnos. Tenemos una experiencia, tenemos una preparación, porque es verdad que no hemos preparado todos los docentes, el coordinador COVID, que bueno, que creo que va a ser más liviano, va a ser más llevadero y sobre todo, lo que comentó, que apostamos por la presencialidad de los niños, que es la mejor forma en estas edades, estamos hablando de infantil y primaria, de poder desarrollar toda su parte afectiva, emocional y sobre todo curricular en este caso. Esta mañana, una mañana trepidante para los miles de niños de infantil y primaria, que hoy se han incorporado a las aulas. Nosotros hemos querido acompañar a dos de ellos desde que se han levantado esta misma mañana y en su camino al cole. Las mochilas y los uniformes estaban preparados desde primera hora de la mañana en todos los hogares almerienses. Tras dos meses y medio de vacaciones, llega el momento de volver a las aulas y los más pequeños de la casa lo han hecho sin titubear y saltando de la cama, impacientes por los nervios. Así ha sido en el caso de Carmen y Nico, que se enfrentaban a su primer día en cuarto y en primero de primaria. Yo voy a empezar cuarto. ¿Y qué esperas de este año? Pues más tareas, más dificultades y no sé. Un desayuno rápido para coger fuerzas y prepararse para un día cargado de emociones, en el que volver a ver a los amigos y a los profes, ese es el deseo que impera en sus cabezas. Tenía muchas ganas de ver a mis amigos y a mi profe. Porque quiero ver a mis amigos. Está todo el verano sin verlos. ¿Qué vas a hacer hoy cuando los veas? Jugar con ellos. Aunque algunos no van a estar conmigo. ¿Por qué? Porque están en diferentes clases. Una mañana diferente, pero que a partir de ahora marcará el resto de un curso escolar al que vuelven a enfrentarse con las mascarillas puestas, pero con la ilusión de comenzar un nuevo año que seguro estará cargado de buenos momentos, de risas, de carreras matutinas y de muchos aprendizajes. Una jornada en la que el bullicio y el ruido se ha apoderado de las aulas en los centros educativos. Y es que desde primera hora de hoy las colas han sido las protagonistas de la jornada. Colas de niños y niñas descansando, empezando, empezar a comenzar sus clases. Los alumnos de primaria del Colegio Estela Maris se han incorporado todos hoy a las 10 de la mañana, ya que gracias a la planificación realizada por el propio centro, lo han podido hacer a diferentes horarios y de esta forma evitar aglomeraciones. Los pequeños nos han dejado muy claro que estaban descansando, estaban deseando en este caso empezar sus clases, ya que tras tres meses sin ver a sus amigos y sin disfrutar de las convivencias escolares, estaban impacientes porque llegase ya esta jornada. Pues la verdad es que sí, ya tenía ganas de volver. Bueno, ¿y qué es lo que más te gusta del cole? Pues del colegio supongo que poder ver a mi amiga. Para ver a mis compañeros, para saber un poquito más y poco más. ¿Por qué hace mucho tiempo que no veo a mi amiga? Y estoy muy nerviosa de venir otra vez al cole. ¿Por qué hace tiempo que no veo a mis amigas? Porque tenemos un profe nuevo y una clase nueva y porque estoy súper emocionada. Pues porque he caído con mucha gente que me cae bien y tengo mucha ilusión de verlo. ¿Y tenías ganas de volver? Sí. Cuéntame por qué. Porque me lo paso muy bien, hacemos matemáticas. Los padres nos han contado también las ganas que tenían ellos de volver a la rutina y de lo que hicieran sus hijos. Sí, muchas ganas. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque los niños estaban súper ilusionados. Porque siempre me pongo igual de nerviosa todos los años, pero ya está feliz y contenta de empezar un curso nuevo, unas nuevas experiencias y bueno, poquito a poco. Sí, sí, ya había ganas, que empiecen otra vez con sus compañeros, en las clases, la verdad que está bien. Pues sí, muchísimas ganas ya, ya era hora. ¿Y ellos tenían ganas de volver? Pues ayer no, pero hoy sí se ha levantado con ganas. Y si es especial para los niños de primaria este primer día de cole, imagínense para los de infantil, sobre todo para los que comienza su etapa escolar. Pequeños de tres años que tras una mañana de nervios han hecho su primera fila y han entrado en clase. Como cada año, nervios, alegría, expectación y alguna que otra lágrima. Una jornada más que especial, nuevos amigos, estreno de aula y de seño. Un curso que arranca con la lección aprendida en cuanto a la pandemia y que supone una vuelta ya a la normalidad. ¿Tienes ganas de ir al cole o no? ¿Y por qué tienes ganas de ir al cole? Porque me gusta. Y por hacer también a las seños. ¿Y qué vas a hacer en el cole? Cuéntame. Jogar. ¿Eso es lo que vas a hacer en clase? Sí. Tisnesia. ¿Y no tienes ganas de ver a mamá? No. Con mis amigos. Muy bien. Y... ¿Y con la seña? Sí. Empieza una etapa ilusionante, sobre todo para ellos, y bueno, a ver qué tal se da. Que tenga buenos compañeros, buenos tutores y a empezar una nueva etapa. Bien, hombre, pensaba que no me iba a poner nerviosa, ¿no? Lo típico, no es una tontería, pero es verdad que cuando llegas, al final ve a tantos niños, a tantos padres, y te pone un poquillo nerviosa, pero contenta, yo creo que les va a gustar. Contento a media, creo que, bueno, después de dos meses es el momento también de que empiecen a tener una rutina, y la verdad que también se va a echar en falta. La provincia de Almería se ha despertado este viernes subida en el dolor por la muerte de Carlos Martínez Aru, de 44 años de edad, bombero forestal de Roquetas de Mar, que falleció la pasada noche cuando lideraba y libraba una batalla contra el fuego en una de las sierras de la provincia de Málaga. A medida de hoy se ha guardado un minuto de silencio en la localidad de Alhama de Almería, donde tiene su base el retén del Infoca al que estaba escrito Carlos Martínez Aru. Al acto han acudido la delegada del Gobierno de la Junta Andalucía en Almería, Maribel Sánchez, junto a la delegada de Agricultura, Aranzazú Martín, y la delegada de Desarrollo Sostenible, Raquel Espín. Carlos Martínez, gran aficionado a la caza, era natural de la localidad almeriense de la comarca de Abucena, las tres villas, Ciñan. Diferentes representantes políticos se han sumado al pésame para la familia y amigos del malogrado bombero forestal. Entre ellos, el coordinador provincial de Ciudadanos en Almería, Rafael Burgos. El pésame a los familiares, a los amigos y, por supuesto, a los compañeros del retén de Alhama, al que pertenecía, y que agradecer que este servidor público, el esfuerzo y la dedicación que ha hecho para mantener, en este caso, el medioambiente y salvar vidas, poniendo y exponiendo su propia vida en peligro y con consiguiente fallecimiento, por desgracia. Así que queríamos hacer esta reseña y expresar desde Ciudadanos nuestro más sentido pésame a este fallecimiento. Se lo contábamos a nuestros titulares. Hoy hemos tenido la visita de la Secretaría de Estado de Transportes, quien ha aprovechado su participación esta tarde en el acto objetivo Almería-AVE, para comparecer y explicar la situación en la que se encuentra, el futuro tren de alta velocidad que unirá Almería con Murcia. Isabel Pardo ha explicado que estas obras ya están totalmente planificadas y que el horizonte para que el tren llegue a la provincia será el año 2026. Eso sí, a partir de ahí tendrá que empezar un periodo de pruebas que durará, asegura, otros meses más. No obstante, la Secretaría de Estado ha querido explicar el compromiso del Gobierno Socialista con la provincia de Almería. Vamos a ver que no ocurra ninguna incidencia de calado, y si no se la comunicaríamos, pero es el 26, el plazo que manejamos. Y tengo que decir que, como saben, luego están los periodos de pruebas. Esto es un tema que ha atraído en todo el territorio español, porque cuando desbloqueamos todas las obras que había en marcha y que estaban bloqueadas en el territorio español, pues apostamos en Adif y en eso fuimos firmes por el RTMS, por el sistema de instalación de señalización y comunicaciones, que dentro de la parte de pruebas es la más complicada. La Secretaría de Estado, Isabel Pardo, se ha referido también al soterramiento de las vías del tren a su paso por la capital, asegurando que en breve habrá una reunión técnica para concretar la financiación de las distintas administraciones. En la semana que viene, me parece, o en este mes, está convocada la comisión técnica para dar cuenta de los avances del proyecto y también para continuar y concretar las aportaciones de las tres administraciones en esta sociedad. A partir de ahí, se plantearon varias dudas respecto a condicionantes en la estación de autobuses, cierta ubicación, ciertas mejoras de andenes, etcétera. Es en lo que se está trabajando y, en cuanto lo tengamos y esas aportaciones y haya el compromiso, que por ahora lo hay, acuerdo de todas las partes, continuamos con eso. Escuchamos ahora las declaraciones del presidente de la Cámara de Comercio de Almería, que ha contado esta mañana en qué va a consistir el acto que se va a celebrar esta tarde, a partir de las ocho de la tarde, en el Muelle de Levante de Almería. Un acto meramente reivindicativo y lúdico a la vez. Lo que queremos es también demostrar, que yo creo que en muchas partes se ha demostrado ya, que a través de la cultura también se puede reivindicar. La cultura es muy importante para todo y también se puede utilizar para reivindicar. Eso es una constancia que queremos dejar esta noche también para nosotros, para los que estamos organizando, para la Cámara de Comercio que está organizando este acto, el que esté aquí la secretaria de Estado es importantísimo. La secretaria de Estado sabe, y lo tenemos que tener todos muy claro, que este acto reivindicativo no es en contra de nadie, no vamos en contra de nadie ni tenemos ningún color político. Por eso es tan importante que estuviera con nosotros hoy aquí. Y tenemos que pedirle a la persona que puede conseguir traernos nuestro AVE de Almería, a la que tenemos que pedir que lo traiga. Y yo creo que este acto se va a llevar…, la secretaria de Estado se va a ir convencida de aquí, de la necesidad de que el tren esté a Almería, que es lo que queremos. Y luego no acaba nuestra reivindicación. Objetivo Almería-AVE no está montado para esta noche, en muchísimos menos. Objetivo Almería-AVE está montado y va a estar vivo hasta que los almerienses nos podamos subir en la estación del tren en el AVE. El Parlamento de Andalucía respalda la implantación del grado de medicina en la Universidad de Almería para el curso 2022-2023. El parlamentario andaluz del Partido Popular, Ramón Herrera, ha defendido la proposición no de ley presentada por su partido, el Partido Popular, y resalta la importancia de esta decisión para Almería y la Universidad. La implantación del grado de medicina en la Universidad de Almería no solamente va a llevar el beneficio de que vamos a tener más profesionales sanitarios, más médicos en Andalucía, sino que también va a permitir una simbiosis entre la sanidad actual, los médicos y doctores que trabajan en los hospitales de Torrecárdenas, del Ejido y de la Inmaculada, para su integración en la Universidad de Almería. Además, va a permitir la posibilidad de llevar a cabo proyectos de investigación, mejorar, en definitiva, la calidad sanitaria de Almería. Sin olvidar, por supuesto, la posibilidad de que muchos estudiantes almerienses no tengan que salir de su provincia para poder llegar a estudiar. Evidentemente, los beneficios son muchos. Y yo desde aquí quiero agradecer el interés que ha mostrado siempre el consejero y la secretaria general de universidades por intentar llevar a cabo esta implantación del grado. Más reacciones porque Rafael Burgos, coordinador provincial de Ciudadanos, mostraba también su satisfacción por la puesta en marcha de ese grado de medicina en la Universidad de Almería. Por fin lo prometido se cumple. Por fin la Universidad de Almería va a disponer de su facultad y su grado de medicina que estaba tan demandado y que es un motor también para, primero, para nuestro conocimiento y, segundo, para nuestra provincia. Y seguimos con Rafael Burgos y, en este caso, con Ciudadanos, que hoy ha dado a conocer la nueva ley que tiene que aprobar el Parlamento de Andalucía de aplazamiento y fraccionamiento de la deuda de los ayuntamientos con administraciones públicas. Una normativa legal básica para los municipios andaluces. Desde la Formación Naranja, por ejemplo, destacan que de los 103 municipios almerienses, 101 tienen algún tipo de deuda. De hecho, el total provincial asciende a los 12 millones de euros. Además, gracias a esta nueva ley, los municipios que se adhieran a la misma fraccionarán lo adeudado y se pueden favorecer los fondos europeos Next Generation. En nuestra provincia estamos hablando de que 101 ayuntamientos de los 103 tienen una deuda global que asciende a 12.197.130 euros que podrán beneficiarse de esta iniciativa. Ciudadanos logra que estos ayuntamientos puedan aplazar o llevar a cabo un fraccionamiento especial del pago de la deuda de entidades locales con la Junta de Andalucía a efecto de garantizar el pago de la deuda, el mantenimiento de la prestación de los servicios públicos municipales y permitir que los ayuntamientos afectados puedan ser beneficiarios de un instrumento tan importante para los municipios y entidades locales como son los fondos Next Generation. Llegados a este punto, conocemos los datos de coronavirus con bajada de casos en la región y en la provincia de Almería. En nuestra comunidad autónoma se han detectado 604 nuevos positivos. Destaca la provincia de Sevilla, 233, seguida de Málaga con 136. Sube exponencialmente el número de hospitalizados con 240. Cuatro pasan a UCI y sobre todo tenemos que lamentar hoy 17 fallecimientos por COVID. Nueva jornada negra, por tanto, para Andalucía. En la provincia de Almería, lo van a ver ustedes en el gráfico, lo ven ahí, 47 positivos. Es decir, desciende con respecto a la jornada de ayer. También desciende el número de hospitalizaciones con cuatro. Tenemos que lamentar un nuevo fallecimiento por COVID en Almería. La tasa de incidencia en la provincia se sitúa en los 129,8 casos por cada 100.000 habitantes y en la capital almeriense, 126 por cada 100.000 habitantes. La empresa municipal Almería Turística y la mercantil Emovibilidad Turística han firmado hoy un convenio por el que tres hoteles de la capital almeriense pueden ofertar gratuitamente el uso de dos coches eléctricos por establecimiento hotelero. Hablamos de vehículos con 200 kilómetros de autonomía y dotados con la última tecnología para permitir al viajero una experiencia integral, conociendo todos los rincones de nuestra ciudad y nuestra provincia, siendo respetuosos, cómo no, con el medio ambiente. Dos hoteles del Toyo, uno de Almería, del núcleo urbano de la ciudad, que van a encontrar o que van a poder ofrecer a sus clientes la posibilidad tan interesante desde mi punto de vista de poder subirte en un coche, en un minicúper eléctrico con el techo descapotable para poder moverte por Almería Capital y su provincia. Y a través de una aplicación lo podrán reservar el vehículo. En ese momento estará a disposición en la recepción de los hoteles la llave para que lo pueda utilizar. La experiencia dura de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Claramente queremos hacer conocer que es un proyecto de última milla, que es un vehículo que tiene 200 kilómetros de autonomía. La Policía Nacional detiene elegido a un hombre que simuló el robo de 3.000 euros de su cuenta bancaria. La pericia de los investigadores y la aplicación Veripol lograron desenmascarar la verdad de lo sucedido. El pasado día 30 de junio el detenido acudió a la Comisaría de la Policía Nacional en elegido para denunciar que por la negligencia de los empleados de la sucursal donde él tenía sus ahorros, estos le habían entregado la cantidad de 3.000 euros a una persona desconocida. La investigación policial pudo comprobar cómo los hechos denunciados no eran ciertos y había sido el detenido quien acudió a la sucursal bancaria provisto de su documentación personal, de su cartilla de ahorros y fue además él quien estampó la firma en el documento de reintegro. El detenido ha pasado a disposición judicial acusado de un delito de denuncia falsa y simulación de delito. Mañana sábado a las 9 de la noche la Ciudad de la Cultura de Lula del Río acogerá el concierto de la Ocal dirigida por Michael Thomas que contará con María Carmen Reverte como solista de flauta. Este sábado a las 9 de la noche vamos a poder disfrutar por primera vez en la comarca de Almanzora de un concierto de la Orquesta Ciudad de Almería. Escucharemos la Quinta Sinfonía de Beethoven y también tendremos grandes novedades que sin duda alguna van a hacer las delicias de todos aquellos que se quieren acercar a la capital cultural que por derecho propio ya soluda el río de toda Almería. Si las palabras sobran, mirad el entorno. Se acaba de inaugurar el Museo de la Fotografía Pérez Siquiés y esto es un entorno maravilloso. Invito a toda la comarca de la Almanzora, a toda Almería a disfrutar de nuestra gran orquesta ciudad de Almería que tenemos la suerte que está de gira por Almería. No será la primera gracias a la Diputación Provincial. Y seguimos con propuestas que nos plantea la propia Diputación Provincial de Almería. En este caso, las Mini Olimpiadas de Juegos Tradicionales que se van a celebrar este domingo en Carboneras. Celebraremos la primera liguilla de Juegos Tradicionales en el municipio de Carboneras. Hasta allí se desplazarán participantes de siete municipios diferentes de la provincia de Almería, padres y madres con sus hijos e hijas y podremos celebrar esta primera liguilla. Habrá premios, por supuesto, para los participantes ganadores y habrá también premios para el resto de niños y niñas que participen en los Juegos Tradicionales que se van a celebrar en Carboneras. Lo que queremos es darle un poquito más de impulso a los Juegos Tradicionales. Pues hasta aquí todas las noticias para aquellos que nos siguen a través de la página web www.interalmeriatv.com. Lo que lo hacen, como siempre, por TTT, se quedan ahora con la información deportiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!